¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de todas las latitudes de este hermoso planeta? Espero que se encuentren muy bien. Hoy los saluda como siempre su servidor, el licenciado Sonido Marimbas. Un gustazo volver a estar con ustedes. Ya teníamos rato que no estábamos aquí con ustedes platicando desde la fabulosa y sensacional música del mundo de la cumbia. Y hoy para volver con ustedes con un broche de oro, vamos a estar presentando un serial de varios artistas de diferentes latitudes del país, de esta república hermosa mexicana. Y bueno, vamos a empezar desde la Perla Tapatía, uno de los lugares que para muchos es muy poco común que exista la cumbia de ese lado. Y es por eso que a mí me llamó mucho la atención al momento de conocer a este artista ahí indagando en YouTube, en Instagram. Cuando yo lo conocí, cuando vi su portada y demás, me causó mucha intriga, mucha sensación al ver que pues hay gente en Guadalajara que está metiendo duro y macizo a la cumbia. Y bueno, sin tanto preámbulo, hoy les quiero presentar nada más y nada menos que a un artista muy virtuoso y que hoy nos va a sacar de esta duda. Hoy nada más y nada menos. Desatopan para el mundo. Así sin más, ¿cómo estás? ¿Qué rollo, carnal? Bien, bien. Pues un saludo a toda tu audiencia y pues aquí andamos hinchándole. ¿Qué dice la buena vida? Pues aquí empezando, empezando tranquilos el día y pues empezando también el fin de semana que viene, que viene rudo e interesante. Ya viene la pachanga, nunca puedo faltar. Mi querido Calvox, platícanos, pues, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te incursionaste en este mundo de la cumbia? Y bueno, son tres preguntas en uno. ¿Por qué Calvox? Pues mira, mi nombre es José Luis Calvillo Aguilar y Calvox deriva de mi apellido Calvillo. En la secundaria, pues toda la bandita me decía Calvo, ¿qué onda Calvo? Y las variantes de Calvillo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la fonética de la X, desde siempre me ha gustado como todas las palabras que terminan con X, me hacían como que tenían, no sé, una carga chida y pues yo decidí, ah, pues Calvox, Calvox. Y desde entonces empecé a autodenominarme así. Y pues realmente el tema de la cumbia, así como lo comentabas acá, pues sí es un tanto raro en la cuestión más de la cumbia del centro, llamémoslo sonidero, poblano, colombiano, la Colombia. Acá pues se escuchaban mucho pues las sonoras, este, ya sabes, la dinamita, hay sonoras importantes mexicanas como la sonora caliente, la mermelada, la chocolate. Y eso es lo que se escuchaba acá de cumbias, ¿no? Sumado sí un poco a la movida de Ciudad de México, porque pues Los Ángeles Azules, Cañaveral y Rayito Colombiano y los de Charlie, pues ya sonaban acá, ¿no? Y era lo que nosotros escuchábamos desde niños. Pero pues realmente mi interés por la cumbia inicia por ahí del 2008, 2007-2008, cuando empecé a escuchar cumbia villera. Ya cuando escuché cumbia villera para mí fue otro, como otra sonoridad en la música y ya eso fue lo que despertó mi interés ya pleno en la cumbia, ¿no? Y ahí se fue como quien dice ya el primer camino que incursioné y que incursionamos con los amigos del barrio y mis hermanos de sangre, este, y en el cual formamos un grupo, se llamaba Malamaña y eso fue ya como quien dice la escuelita que inició toda la trayectoria pues que, que por así decirlo, tengo. Oye, nos platicas sobre este gusto por la cumbia villera. Me gustaría que nos dijeras, nos compartieras, de todos estos artistas que hay de ese lado, ¿quién es tu favorito? Porque sabemos que los grandes están más gratis, los pide chorros. ¿Quiénes son los que te manejaron mayor, mayor, mayor influencia? Mira, a mí, para darte un norte, los que tuvieron muchísimo impacto en mí, creo que fue, al inicio fue Néstor en bloque, que como tal no es cumbia villera, es cumbia base, pero pues bueno, venía de Argentina. Repiola y Hierba Brava y es que son varios, porque también puede ser. Néstor en bloque, Repiola, El Polaco, Hierba Brava, escuchaba también mucho los pibes Ran, había otra banda que me gustaba mucho que se llamaba Piola Vago, son varios, los pibes chorros también y al final yo creo que yo, para mí, yo dejaría, no de mis bandas favoritas, sí hay que reconocer lo que hizo Damas Gratis, pero no es, para mí no es mi grupo favorito de cumbia villera, siento que hay muchísimos grupos más que tienen más, pues, o sea, que aportar a mi perspectiva y pues eso, ¿no? Sí son varios, o sea, la verdad es que además de andar en la música, pues también me considero melómano, entonces siempre que llegaba a mi vida un género nuevo, lo investigaba, lo investigaba desde las bandas más importantes hasta las bandas que estaban proponiendo algo nuevo dentro del género, entonces, puta, me podría sentar aquí a hablarte de todos los grupos de cumbia villera que yo escuchaba, porque sí son, sí son varios, ¿no? Claro, que tal vez, yo supongo que tal vez tocaron en cassette, ¿no? O en CD. No, fueron CDs, ya, ya, ya fueron, fueron CDs que los conseguía, yo conseguía sus primeros CDs al inicio en el tianguis cultural, lo que es el equivalente al, al chopo, ¿no? De Ciudad de México, acá en Guadalajara, y luego ya después empezábamos a dar con páginas, con blogspots de argentinos, donde tenían almacenadas literalmente las discografías o cada disco nuevo de las agrupaciones, pues lo lanzaban y en corto a descargarlo, ¿no? Se podía llegar a decir que llegué a tener, pues en aquel entonces una, una, no sé, sí llené un disco duro de una, de un CPU que tenía porque descargué un montón, digo, desafortunadamente lo perdí, pero tenía excesiva música, o sea, música, música, veía una portada, me gustaba, lo descargaba, luego ya lo pasaba a un MP3 que tenía, no sé si recuerdas estos MP3 que eran como unas capsulitas y las pantallas le cambiaban de color, lo llenaba, lo escuchaba una semana, luego lo vaciaba y luego ya lo, o sea, lo estaba constantemente rotando. Súper, pues bueno, yo aquí hice mi lista de los artistas que me comentaste porque ahí la verdad que yo personalmente somos que no conozco, entonces este, pues igual ahí le voy a poner oreja para estar más en sintonía, pero oye, dígame, tú desde Morrillo le entraste a hacer música porque en Instagram, bueno, para que igual todos nuestros fans que nos escuchan estén más en contexto, en Instagram, pues sale que estás constantemente en conciertos, ¿no? Pero también sale que estás en torna mesa mandando los saludos, entonces platicanos un poco, ¿eres músico más, bueno, te dedicas más a hacer músico o como, pues, locución, la locución y poner los discos? Pues básicamente lo que ahora vende Calvo, el resultado actual que también ves tú, es este, pues literal un producto de la pandemia, ¿no? Yo no vengo de familia de músicos ni nada, de hecho creo que soy como el primer músico junto con mis hermanos, pero desde muy niño yo sentía el interés por la música, yo recuerdo de Morro, me impactó mucho ver un acetato que tenía mi papá de los Creedence, porque mi papá era muy fan de los Creedence, este, y me llamó así muy cabrón la atención por ver a los Creedence, y hice relación de que yo volteaba a ver a mi papá y era como si estuviera viendo a un integrante de la banda y yo decía, pues, ¿qué está pasando, no? Y de ahí despertó el trip por la onda visual y que me llamaba mucho la atención cómo era que dentro del disco, pues, o sea, sonaba algo, ¿no? Como si ver que lo ponían y entonces ya de ahí, pues, o sea, empecé a desarrollarme, empecé como a escuchar mucha música, en mi casa siempre se escuchaba mucha música, siempre, la mayoría del tiempo mis papás tenían música de todo, o sea, había música de todo. Y luego ya empecé a tener, pues, interés ya más por el rollo este, me inspiraba mucho, aunque a muchos les da risa, pero a mí no me da vergüenza decirlo, me inspiraba mucho Maná, o sea, yo los veía y decía, güey, no mames, o sea, veía los videos, este, videoclips y videos de conciertos y decía, güey, está bien perro, porque, pues, cómo la gente, cómo llenan el espectáculo y luego medio me hacía match de también verlos con cabellos largos, así los aretes y todo esto, entonces era como de, guau, o sea, yo bien morrillo decía, algún día yo quiero verme así, ¿no? Así empezó, pero conforme más escuchaba música decía, bueno, yo voy a, hasta que un día mi mamá como que nos vio, pues, a mí y a mi hermano nos vio como que ya en la etapa esta de esquiacerados y pónganse a hacer algo y ahí medio nos, bueno, nos empujó literalmente a aprender a tocar la guitarra, entonces cuando ya empiezo a ver lo de la guitarra y todo, al mí me hice, no estaba como que muy convencido, pero me terminó gustando y terminé empezando, o sea, empecé a desarrollar ya ese oído, ya con el conocimiento poco mucho que adquirí con lo de la guitarra, pues, empecé a explorar, ¿no? Y, pues, tuve intentos de más grupos, ¿no? Empecé una banda como que de rock en español, una banda de punk y la madre, que nomás eran intentos súper efímeros de tres semanas, que se nos pasaba la emoción y ya le dimos, pero ya hasta que llega el trip de la cumbia villera y que queda un gusto colectivo de los amigos del barrio y de mis hermanos en casa, pues, ahora sí ya decidí como de, ah, pues, hay que empezar a ver cómo le podemos hacer para tocar, ¿no? Entonces, así, pues, así inicia ese relajo, carnal. Súper, súper. Y de ahí, igual hemos visto en tu red que le entras también a la acordeón, ¿no? Sí, dentro del, o sea, en la línea del tiempo empezamos, te digo, con Malamaña. Como a los tres años de que tocábamos en Malamaña, yo, fue la primera vez que yo escuché un grupo de cumbia colombiana sabanera, estilo sabanero. Lo escuché en San Luis Potosí, el grupo era, es cumbia malformada del buen Polín. Y literal, así como de a película, estuvo muy cagado porque hicimos, hicimos primero buena amistad en el backstage y todo, cotorreamos. Y el vato no sé si vio algo en mí que me dijo, tú deberías de tocar el acordeón. Y me quedé así como, ah, cabrón, güey. O sea, porque yo en la banda era vocalista y tocaba la guitarra. Me dijo, no, tú deberías de tocar el acordeón. Y me dijo, mírate, póntelo. Entonces, o sea, cuando me colgué el acordeón sí dije, a la madre, esto, o sea, me sentí bien con el instrumento, ¿no? Y ahí surgió la espinita. Además de que me recordaba mucho que mi abuela en su casa, cuando era muy niño, tenía un acordeón súper pequeñito de juguete. Y me daba mucha curiosidad verlo y cuando de repente me prestaba, como era un acordeón nuevo que ella tenía, lo abría y el fuelle, el aroma, era como que me recordaba cosas bien chidas, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé y decidimos darle el giro porque también descubrí como que la cumbia colombiana es habanera y me clavé totalmente en ese pedo. Y también conectó ese estilo, ese variante de cumbia con los demás integrantes de la banda y empezamos a fusionar cumbia villera con la cumbia colombiana hasta que empezamos a tener un sonido más único, más único, más único. Y fue cuando ya dije, no, pues sí le tengo que meter un chingo de huevos a este pedo del acordeón para empezar. Y bueno, pues transcurrió el tiempo. Malamaña duró 12 años, 10 años activos, porque los últimos dos años pues fueron los de la pandemia. Y te decía que esto actual de Calvox resulta de la pandemia porque al no poder tener un espacio donde tocar, de toda la banda, éramos una banda de 10 integrantes, pues yo tenía esa necesidad constante de ir y tocar tal cual, ¿no? Hasta que llega un profesor que tuve en la universidad, el reactor me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a abrir, tengo un bar, vente a poner música, güey. Y yo así de, pero pues yo no soy DJ, no hay pedo ahí, tú pon en Spotify o las rolas que tengas descargadas, tú ponlas, güey. O sea, aquí se llamaba la maldita sabrosura el lugar. Entonces, pues así fue como empecé a incursionar, ¿no? En los primeros dos sets me fue súper chido, pero ya el tercero me sentí que me aburrí porque pues yo estaba acostumbrado a poner música, ¿no? Más bien a tocar, no a nada más a poner música. Entonces llega mi carnal, el Beto, y me dice, oye, güey, ¿por qué no armas unas...? Yo hacía todas las maquetas en Malamaña, todo, 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 todo lo que grabábamos. Después yo primero lo hacía, de los pasados me dice, güey, ármate como si hicieras una maqueta, pues una secuencia, güey, le quitas las voces y le quitas el acordeón y eso lo tocas en vivo. Y nomás, pues literal, le pones play en tu computadora a la pista y tal. Y ese fue el, por así decirlo, el éxito o el enganche que tuve ya con la banda, ¿no? Que empecé, que era el equivalente del, no sé si has visto así, los señores estos que van con un piano, un teclado y que suena así el cagadero de música, pum, 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 pero nada más son ellos y también cantan y hacen un desmadre. Yo soy el equivalente, pero con un acordeón, güey. Entonces, este, así fue como inicié y pues ya después integrarle como la onda de la locución. Durante mucho tiempo, la verdad es que me estuve dedicando a viajar por todo el país en los puntos más importantes donde la cumbia se desenvolvía y pues me tocó ver mucho, mucho la onda, pues del sonido, ¿no? La locución, la intervención, esa interacción. Y yo dije, güey, está interesante, solo tengo que ver la manera de que sí sea un estilo más mío, más de acá, ¿no? Y lo que yo detectaba, por ejemplo, aquí de la gente que también medio conocía el sonido, lo que se quejaban era que son muchos saludos, ¿no? Saludos excesivos, que no, aquí la gente está más acostumbrada a escuchar las canciones completas. Entonces, que estén como corte y corte y bájale y acá. Entonces, yo dije, bueno, tengo que lograr en esas locuciones un equilibrio para que no se sienta pesado, pero que sí tenga una buena interacción con el público y haya un enganche y pues así fue como se dio como resultado. Y es por eso que de repente voy a un lugar y pongo vinilo, voy a otro lugar y hago un set digital con el acordeón y las voces y hablo y todo eso. Siempre trato de que haya esa interacción porque también reconozco que mi voz, en ese sentido, pues te va a enganchar a la gente. No va a decir, ah, este es un estilo, en cuanto oigan alguna frase, como todos los grupos de cumbia o todos los sonideros tienen una frase en específica, pues me van a recordar, ¿no? Entonces, para mí decía, pues no es lo mismo hacer un DJ set digital o ir a seleccionar a literal tener esa interacción y hablar con la gente y decirles, o sea, cualquier pendejada, ya saben, o de bailele, mija, o bailele, cualquier tipo de frase que motive a echar relajo, pues es como yo interpretaba y decía, bueno, creo que puede jalar y pues sí, afortunadamente ha ido caminando el proyecto en ese sentido. Súper. Oye, una pregunta que aquí surge. Entonces, desde que ya te formaste en esta parte como músico, que ya le entraste más a conocer, ahora sí que los acordes del acordeón, pues ya siendo más experto, seguiste con mala maña de ahí, que fue de toda la etapa de universidad, toda la etapa de prepa, hasta que, bueno, sigue vigente todavía esta participación tuya como músico y como agrupación, o ya nada más estás tú como músico trabajando con diferentes agrupaciones. La trayectoria de mala maña fue, sí, desde la prepa, luego salí de la prepa, hubo como tres años de solo chambear, luego volví a ingresar a la universidad, y años extras después de la universidad. O sea, mala maña ya nos sigue, fue un proyecto que sí decidí frenar, por muchas cuestiones también, todos los demás integrantes pues empezaron, pues ya con ondas más personales, hijos, trabajo, bla, 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 y yo sí fue como que dije, bueno, yo quería dedicarme a esto, y pues así es, ¿no? Ya mala maña está frenado, solo ahorita estamos corriendo con el proyecto de Calvox, y a la par empezamos a desarrollar un colectivo, agrupación, que se llama Sonido Infamia. El Sonido Infamia lo componemos entre DJs y selectores de acá, y músicos de Guadalajara, de DJ Vándalo, que es bajista y es multiinstrumentista, el cabrón es muy bueno, Feng Chui, el buen Feng Chui, también un DJ muy, muy, muy tenaz en la ejecución, y todo ese rollo, él también colaboró con Sonido Satanás en su momento, y mi carnal Red Tropical, que él es el que se encarga de, ahora sí que el coleccionismo, y todo este desarrollo vinilero, tal cual la selección, y ver todo eso, y pues bueno, yo en toda la onda, ahorita estoy enfocándome como en aterrizar el concepto, puliéndolo con los demás, y a su vez también me encargo como de todas las ondas gráficas, ¿no? Toda la gráfica que se ve de Sonido Infamia, y también lo de Calvox, pues yo lo estoy desarrollando, y además pues también estamos planeando armar un show ya como tal. Esto es muy nuevo, o sea, literal de que nuevo, 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 apenas tenemos, por así decirlo, llevamos tres presentaciones de Sonido Infamia, en un lapso de dos, tres meses. Entonces, todos tenemos como que nuestro proyecto, pero estamos tratando de unir esas fuerzas, porque sabemos que puede venir ahí algo interesantón, ¿no? Y lo de Calvox, pues lo de Calvox está corriendo tal cual, sigo produciendo música nueva, se vienen muchos sencillos, ahorita ya tenemos tres en las plataformas, y pues esa es la tirada, ¿no? Con Calvox, y sacar, pues lo que ahorita, ese sonido que durante muchos años buscaba con Malamaña, que ahorita ya como con el 100% de la libertad creativa, ya puedo escuchar y que digo, ah, esto es lo que yo quería sonar desde hace un buen tiempo, y lo estamos logrando. Así es, amigos, métanse a YouTube, Calvox, ahí están por ahora los tres sencillos, y ahorita nos platicabas del bar Maldita Sabrosura, ¿no? Y de igual manera, en YouTube ya está esta rolita, hay una rolita que se llama Maldita Sabrosura, ¿no? Muy buena, por cierto. ¿Le pusiste a esa rola así, Maldita Sabrosura, en honor al bar? Sí, le puse en honor al bar, porque la verdad, pues sí fue como que el spot, el lugar que me abrió otra perspectiva de lo que yo podía hacer, y cómo podía, y pues realmente darme cuenta que la música es muy adaptable a un chingo de cosas, ¿no? Porque antes yo nada más, no me visualizaba sin una banda, ¿sabes? O sea, y ahora es curioso de que no es que no quiero una banda, pero ahorita estoy muy a gusto sin una banda. O sea, es como que, no, o sea, el bar me dio la oportunidad, es una manera de agradecer, como de, bueno, me diste la confianza, primero por mi gusto musical, y después porque también fue trabajo, e hice muy buenos amigos ahí. Entonces, pues sí, es un homenaje a la Maldita Sabrosura. Muy buena, muy buena, porque las rolitas que ya están trepadas ahí en YouTube son como una fusión de, como paginato, podría decirse, como, pues bueno, el nombre, el título, pues ya lo trae, ¿no? La cumbia violenta y rasposa. ¿Por qué violenta? Ese fue un mame que en alguna vez... Ahí te va, ¿no? Cumbia, el proyecto arranca con Cumbia Caribe, porque hubo una etapa ya a media pandemia que la verdad andaba como, andaba muy hondeado, por así decirlo, ¿no? No andaba muy bien en mi cabeza. Para la empresa que trabajo, este... Me mandaron a Cancún, ¿no? Me mandaron al Caribe porque, pues teníamos que sacar unos temas allá, derivados de la chamba. Y bueno, ahí conocí a un par, o sea, a varias personas que me hicieron pasar momentos así súper chidos y como tal la rola de Cumbia Caribe y Cumbia Linda se gestan allá, ¿no? Entonces, estuvo muy cagado porque allá coincidí con personas de Ciudad de México, también banda de acá de Guadalajara, y recuerdo que también se sacaron mucho el pedo de que a lo mejor en los cotorreitos que teníamos ahí, pues yo ponía cumbias y todo, ¿no? Y en una peda, güey, así literal, no mames. O sea, dije, Carbox, se ponen unas cumbias bien violentas y rasposas. Así, ¿no? Porque la verdad, sí, a nivel sonoridad me gusta como los tonos menores y que se sienta mal denso y que se sienta así pesadona la cumbia. Entonces, de ahí me quedó como mucho ese trip. Entonces, lo aterricé así por el contexto en el cual se desarrolló o se gestaron las ideas para después aterrizarlas, pues, en una onda musical, ¿no? Entonces, por eso, más que nada por la onda de la cumbia violenta y rasposa, ¿no? Tanto porque me gusta la violencia, ¿no? Sí, me gusta la música violenta, pero pues que se sienta este grupo, esa vibra chida, porque al final del día, pues, es lo que la cumbia transmite, ¿no? Claro, que te agite la mente y te sacuda el cuerpo, ¿no? Como debe ser. Exactamente. Oye, y a partir de que, pues, ya empezaste tu formación como músico solista, por así llamarlo, ¿en cuántos conciertos has estado haciendo mover, menear el bote a los fans? Híjole, pues, mira, no sé si llamar los conciertos, vamos a llamarlo presentaciones, porque realmente ahorita la chamba la desenvuelvo, hago el DJ set, lo que le llamo DJ set híbrido, llevo, hago un DJ set digital, o puede ser, te digo, vinilo, y llego a un punto en el que, pues, literal, emprendo la secuencia y le doy para adelante. Ahorita, o sea, no te sé decir un promedio, pero estoy, o sea, o un exacto, perdón, pero te puedo dar un promedio, o sea, estoy tocando, llevo más de un año tocando por semana de dos a tres veces. O sea, sí hay una constante en bares, restaurantes, fiestas privadas, algunos foros hemos pisado, alguno que otro festival local, entonces, sí, no sabría decirte, te digo, tengo un poquito más de un año, que sí, afortunadamente, la chamba no ha dejado de llegar, y pues es un promedio semanal de dos a tres tocaras por semana. Pues, mi carnal, la verdad, muchas felicidades por haber pisado estos escenarios, y ojalá que sean muchos más, porque, pues, ya lo dice por ahí un padrino, uno no basta y mil son insuficientes. Así que, a por más, mi carnal. Y otro tema que me gustaría platicar ahorita, que ya estamos bien entrados en los temas que están saliendo, completamente nuevos, completamente, pues, sabrosísimos. ¿Cómo fue tu experiencia al crear, no sé si haya sido tu primer vinil, que salió ya hasta en la Roma Records? Así es. Pues, mira, yo la verdad que es algo bastante emocionante. Ahora sí que es como que en la línea del tiempo o en el cronograma de logros y objetivos como artista, pues, ya es un check, ¿no? Yo con Roma Records recuerdo con... Cuando yo me enteré de Roma Records, me enteré de ellos de hace como ocho años, nueve años. Ellos apenas iban iniciando. A mí me sorprendió mucho saber que el formato vinilo, que había alguien que estaba vendiendo formato vinilo, ¿no? Que yo también en mi pensar decía, pues, esto ya pasó, ¿no? Entonces, te digo, con esta nostalgia que me recordó lo que te comentaba esto de ver la portada de los Creedence y mi papá y así, pues, dije, no mames, que perrísimo, ¿no? Que se esté haciendo la música. Y en algún momento dije, pues, o un día, un día, yo recuerdo que me decía a mí mismo, un día voy a vender música ahí. Y justo ahí en la Roma Records, porque yo no tenía en ese entonces enterado de otro proyecto que vendiera vinilo, ¿no? Entonces, por azares del destino, gracias a... Una vez que fui a Ciudad de México, la primera vez que conocí a Joyce, a mi carnala Joyce, la sonidera MX, nos citamos y todo, y me dijo, oye, vente, ve aquí. Yo la contacté para regalarle discos que teníamos de mala maña, un CD. Dije, bueno, algo va a salir, ¿no? Pues, ella anda en ese desmadre y todo, y, pues, más de alguna vez va a sonar alguna de nuestras rolas y, pues, va a estar chido. Entonces, en esa cita con ella, cotorreando y todo, traía yo un tote bag. Y meses antes, porque yo conocí a Joyce, a finales, justo desde 2019, y meses antes había salido el disco de Sabor Sónico Diamantes del Futuro, y a mí Spotify me lo había recomendado, ¿no? Así como de, ah, pum. Y me gustó un chingo, ¿no? Entonces, ya venía escuchando Diamantes del Futuro y veo que en el tote bag traía ella el vinilo, ¿no? Y me quedé así de, what the fuck, güey? O sea, qué perrísimo, o sea, porque aparte de todo, pues, es una portada súper vistosa con un gráfico súper bonito, ¿no? Entonces, pues, sí, dije, güey, y dije, qué onda, oye, ¿y dónde conseguiste esto, no? ¿Dónde lo puedo conseguir yo? En ese entonces yo no tenía ni torna ni nada, güey. O sea, no tenía ni vinilos. Ella me dijo, ah, ahí en la Roma Records, carnal, ahí lo puedes encontrar. Y fue así como de, ¿qué? Pues, yo no me había animado a entrar a Roma Records nunca porque yo visitaba mucho Ciudad de México. No me animaba a entrar porque decía, ¿para qué me meto si no tengo dónde? Yo ya me conocía, o sea, decía, güey, yo siempre he sido bien adicto al formato físico de la música, ¿no? En cualquiera, ¿no? En ese entonces tenía un montón de CDs, también tenía cassettes y eso, pero vinilos no tenía. Entonces decía, ¿para qué, güey? Si no tengo dónde tocarlo y la verdad no había como tanta posibilidad como para adquirir una torna, ¿no? Entonces, pues ya esa vez sí dije, no, pues no importa que no tenga torna, quiero mi disco de Amantes del Futuro. Entonces ya cuando llegó a Roma Records fue bien chistoso porque conocí ahí al buen Chuck, al buen Chuck Low, a José Lo. Entonces, fue como que un click bien orgánico en el sentido de que el güey me vio y como también por mi apariencia y todo esto, pues les hace raro que llegue un güey así que diga, güey, tienes el Diamantes del Futuro, ¿no? O sea, como que, ah, cabrón, güey, o sea, este verga pidiendo cumbias, o sea, qué raro, ¿no? Pero empecé, o sea, el guato súper chido y me ofreció escuchar más ondas, me dijo, mira, acá tengo una caja con 45, y allá está toda la onda de Tropical y cumbia, por sí. Y ahí fue cuando empecé a buscar cositas y en ese estar buscando cositas, poniendo los discos, pues empezamos a interactuar él y yo y me dijo, güey, ¿tú qué pedo? ¿de dónde eres? Porque se, sí me dijo, tú no eres de aquí, ¿verdad? Ya le dije, no, güey, yo soy de Guadalajara. Y me dice, ah, no mames, qué chido y qué pedo, pues a qué la mueves o qué haces y ya le empecé a platicar, pues mira, acabo de iniciar este proyecto, ando haciendo esto, soy acordeonista, bla, 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 bla. Y como que le di buena vibra al güey y me da su tarjeta y me dice, mira, andamos empezando a hacer la labor de label, entonces estoy como ahorita seleccionando talentos, mándame tu, pues tu propuesta musical a ver qué, qué show, ¿no? Y ya dije, ah, huevo, o sea, me emocioné un montón, pero la verdad no se lo mandé y luego, luego, porque, no sé, me entró mucho el nervio, como este nervio novato y medio me autosaboteé, hasta ya después, hice una muy buena, hice un primer saque de la canción, pagué todos mis cursos de producción y todo, pero mi jefe, Moy, que también es socio, Moy Gutiérrez, escuchó las canciones y me dijo, ¿sabes qué? esto lo tenemos que meter a un estudio profesional, pues esto ya se tiene que hacer bien, ¿qué onda? Yo quiero hacer la labor de la producción ejecutiva y no hay pedo, vamos viendo qué rollo, ¿no? Entonces fue cuando ya lo grabamos bien y todo, pues pusimos lanzamiento, porque nada más iba a ser lanzamiento digital, entonces ya cuando se lo mando, y ahora sí ya con ese producto se lo mando a Roma Records y me regresa en el corredor, ¿sabes qué? Cuando vienes a Ciudad de México tenemos que hablar porque queremos prensar tu música, pues güey, fue como, o sea, también Moy, también me dijo, güey, qué pedo güey, esto está súper perro, sí, hay que darle, y pues bueno, así fue como, como cayó el desarrollo, ¿no? Te digo, derivado de, también de Joyce, como ese respaldo y apoyo que siempre ofrece ella a toda la banda, Alberto Chacanáes, hay dos, tres banditas, que empezó a darse cuenta de lo que yo estaba haciendo justo por esa rareza, medio me aprovecho de ella, de que somos de Guadalajara y que no esperan que gente de Guadalajara estemos haciendo lo que estemos haciendo y no es por sonar presuntuosos ni nada, pero que aparte lo estemos haciendo bien, que esté tan bien logrado lo que hemos estado produciendo, entonces así fue como, como deriva y como sucede, como ya se materializa, pues el primer 45 de Calvox y el Combo Calavera. El Combo Calavera, justo te iba a preguntar, el Combo Calavera, ¿cómo se desarrolla todo este crew de los participantes del productor ejecutivo que me comentan? Así es, el Combo Calavera es como toda la, la banda que está alrededor de mí, que siempre me ha apoyado y que han tenido, que ha sido más en acción directa, vaya. No puedo clasificar como a la banda que me sigue como el Combo Calavera porque más bien el Combo Calavera es como si fuera mi banda, pero que no tocan un instrumento. Sí, por ejemplo, el Combo Calavera es muy Gutiérrez como productor ejecutivo, el buen Sergio Madrigal, que él es el productor tal cual, el productor musical, ya del proyecto, mi hermano Alberto Calvillo, mi hermano de sangre, que él me ayudó a grabar toda la percusión y más banda involucrada tanto en la cuestión gráfica como en la fotografía, este Tona, Tona Figueroa, también es parte del Combo Calavera, a todos los que logramos ese producto, porque también estoy en el entendido de que, ok, yo soy la cabeza, por así decirlo, el que genera el concepto, pero hay más gente alrededor que me ayudó a pulir ese producto y que, pues al final del día es una manera de brindarles ese mérito, ¿no? claro, y pues ese es el Combo Calavera. Oye, y en las canciones que seleccionaste para este vinil, me llama también la atención de que en la promoción de la disquera, hay un temita que ahorita no está en YouTube, pero sale que está en ese vinil, la cumbia del ajolote. ¿Cumbia del ajolote? No, sale una promoción, la cueva, perdón, la cueva del ajolote. Ah, la cueva del ajolote. Ah, esa fue la fiesta de lanzamiento, ahí fue en la fiesta. muy bien, muy bien. Sí, 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 ahí en la cueva del ajolote fue, hicimos, dividimos ese día, primero fue como la presentación oficial en Roma Records, fue mi canal Retropical, estuvieron poniendo discos, también llegó Joyce con la Diabla, estuvieron poniendo discos, yo toqué un ratito del acordeón, y ahora sí, como quien dice, ya el relajo y el desmadre y todo, ya fue la cueva del ajolote, está como a dos cuadras del Roma. Orale, orale, los mismos temas que están en YouTube hoy en día, solo se podemos encontrar en el vinil. Exacto, solo de maldita sabrosura, no, los que están incluidos en el 45 es la cumbia caribe y cumbia linda. Ok, ok, oye, ¿por qué escogiste ese color tan, pues tan, puede llamarlo llamativo, el color amarillo, se ve muy bien, la verdad, se ve muy bien este vinil, pero el amarillo, ¿cuál es la razón que identificas más con esos colores o el ticho? Mira, lo hicimos también, o sea, sí me identifico mucho con eso, porque, bueno, no lo había comentado, pero bueno, yo estudié diseño para la comunicación gráfica, entonces, pues siempre he sido bien clavado con toda la onda de colores, paletas, bla, 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 tipografía, entonces tal cual, cuando empezamos a aterrizar, porque también muy Gutiérrez es diseñador, empezamos así a pimponear la idea de, oye, cómo queremos que sea el vinilo y pues sí decidimos en vitrina, ya posicionándonos el producto terminado en vitrina tiene que llamar mucho la atención, ¿no? Entonces habíamos pensado en algún momento en rojo, en naranja y eso y ya lo fuimos descartando ya un naranja pues era como de hacerle una referencia directa a amantes del futuro y pues no queríamos eso, ¿no? Amarillo, lo empezamos a aterrizar en amarillo una por vitrina, ¿no? Porque en Mampara se viera así y no, o sea, pues en la cuestión de psicología del color, para mí el amarillo me checa en el, no es mi color favorito, pero me checa haciendo como una semiótica hacia mí como en esta onda de la locura y la alegría, ¿no? Que es lo que representa el amarillo, ¿no? Con el contraste en negro porque aparte todo siempre buscaba el alto, siempre busco el alto contraste en las fotos, o sea, que si se note así rudo, rudo, rudo y por eso es esta fusión entre escalas de grises, negros y el amarillo para lograr ese alto contraste y pues por lo mismo, por tratar de que a nivel gráfico se hiciera match con lo que uno escucha, ¿no? En ese sentido las dos rolas traen una onda muy alegre, pero a su vez también tienen este sentido de locura por dos, tres ondas que por ahí estuvimos experimentando a nivel sonoro y pues es una, es como si fuera mi personalidad, vaya, al final del día trato de aterrizar todo lo gráfico como siendo muy Calvox que incluso mucha banda si ya dices que esto ya es muy Calvox, ¿no? En el sentido gráfico, ¿no? Que ven algo y dices como si fuera Calvox y es lo que quería yo hacer, ¿no? Porque realmente a nivel, o sea, lo que es José Luis Calvillo y lo que es Calvox pues es una misma persona porque para mí Calvox no es un personaje, para mí es, soy yo así en mi día a día, no pretendo nada y me desenvuelvo conforme voy sintiendo las cosas, ¿no? Entonces es por eso que el amarillo y el negro. Súper, súper. Y seguimos ahorita con los viniles. ¿Cómo se sintió haber cumplido uno de los sueños que, bueno, vemos en tus redes sociales que hay varias fotos donde ya estás compartiendo escenario, también compartiendo ahí, checando viniles con la gente de amantes del futuro, ahí ya los dos haciendo la mancuerna. ¿Cómo se sintió ese sueño? Pues mira, sí, o sea, literal, sí conocer a Ima pues es una influencia directa, no voy a negar como quien dice la cruz de la parroquia hacia lo que yo hago. Ya Ima le dio la estocada final al toque del proyecto que yo quería lograr su música, ya fue como que yo venía recopilando mucha, mucha, mucha información, muchos estilos, muchas variantes, ya había escuchado mucho y llega él y abre otra vertiente que consolida mi sonido también, entonces, él estar como compartiendo ya escenario con él y convivir con él pues fue algo bastante chido además de que también vamos a, por así decirlo, dar una primicia acá, después me invitó a colaborar a una canción, Rola, que va a salir en la próxima producción de Amantes del Futuro, entonces, pues sí, es algo súper, súper chingón de que en algún momento yo, o sea, como este sentido de decir mi primer vinilo fue un vinilo de Amantes del Futuro y después voy a estar en su segunda producción también pensada en un vinilo y aparte conocerlo y estar en constante comunicación con él, pues sí me da, o sea, se siente bastante bien conocer a ese tipo de personas, ¿no? personas que definen un rumbo o que te ayudan a darle ese toque final a lo que estás haciendo o a lo que estás buscando, pues es una satisfacción muy grande. Claro, oye, y también pues nos platicas que has ido a diferentes lugares, ¿no? A tocar, por ejemplo, con el colectivo también Ritmo Infame, que hemos visto que está Puebla, San Luis Potosí, Ciudad de México, de todos estos lugares que has viajado, ¿cuál es la comida típica de esos lugares que más te ha gustado? La de Puebla, así no me la pienso, no me la pienso, la de Puebla me voló así de, digo, yo la de Puebla, la comida de Puebla, Ritmo Infame, ahorita que dices, Ritmo Infame es el nombre del tour que apenas estamos por hacer, ¿no? Empieza la siguiente semana, este, pero yo ya había visitado un par de veces Puebla a un festival que hacían ahí de música y sí, la comida de Puebla se me hizo puta cabrón, o sea, buenísimo, buenísimo, todo, 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 el mercado este del, ¿cómo le llaman? Se me olvida su nombre, pero es un pinche mercado, o sea, el mercado de la comida, no me acuerdo cómo le dicen, pero güey, está, para mí esa comida es la más chida de esos tres spots. las cemitas, ¿no? La cemitas, La cemitas, número uno, la cemitas. Sí, el mercado del sabor, ya me acordé, algo así se llama, sí, las cemitas se me hicieron muy buenas, me sorprendieron mucho los molotes, también, sí, no manches, súper ricos, y en general el sazón que le dan, pues a la comida más típica, ¿no? Que las enchiladas, el pozole, pues estas ondas, muy, muy buenas, pues obviamente el mole, ¿no? Que también fue como de güey, aunque ya, aunque no sé, ya el mole lo pongo en tela de juicio con el, en lo que le llaman el rojito, creo que se llama así, el coloradito, el de Oaxaca, que también es un mole, pero como rojo, y no memes también, ahí ahorita esos dos ahí los tengo en la lucha. Sí, es que hay varios, varios tipos de mole, que ya, cada vez que han ido evolucionando, pero, pues sí, la verdad es que es muy buena comida, la de Puebla, y también sabes que te recomiendo, ahora que puede, tenga la oportunidad de volver desde ese laredo, el pan, que trate de conseguir pan de ahí de la sierra que está cerca, no sé, Villajuares, más o menos, el pan es muy, muy sabroso, tiene un sazón completamente diferente, y otro, otro platillo que en lo personal, yo tengo familia allá en la, en la sierra pobana, y allá acostumbo mucho a comer el tamal de chala, tamal de haba, y tamal de frijoles, por si no tienes el chance de regresar por allá, hay este, desayunando un tamalito, ya con eso tienes hasta las 2, 3 de la tarde, bien nutrido. Ah, güey, muy bien, pues bueno, gracias por la recomendación. Oye, y nos llega la pregunta de acá de un fanático, nos dice, ¿en Guadalajara conocen las tortas de tamal? Sí, sí, la neta es que, pues ya, con todo el tema de la viralidad de las cosas, memes, y bla, 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 y las conocen, no todos las han probado, y la verdad es que les tienen, como yo en su momento, les tuve, pues idea, ¿no? Porque decía, güey, ¿cómo? Pero por la cuestión del pan, vaya, o sea, porque aquí lo que nosotros le conocemos, o lo que ustedes allá, pues es un bolillo, nosotros acá le decimos virote, ¿no? Y es una textura totalmente distinta, es un poco más crujiente, perdón, crujiente, y no seco, pero es más masudo, y el bolillo de la, pues de la torta de tamal es un poquito más suave, como menos masa, y pues también el pinche tamal viene retacado de salsa, lo cual hidrata, entonces, a mí sí me gusta, me gusta de repente llegar a veces que iba, bajarme en cualquier pinche estación del metro, y salir por un guajolocombo chingón, y ya rendía, como dices, hasta las 2, 3 de la tarde. Pues bueno, bueno, provechito, y que siempre haya unos platillos en todos los eventos, y bueno, ya estamos a punto de terminar, querido público, estamos llegando a una de las partes más tristes del programa, pero bueno, tenemos un rato, también te queremos preguntar ahorita que tocamos el punto de estar ya con los ídolos, ya tocando con ellos, también vemos que en tus redes sociales en YouTube, sobre todo, sale un video con un artista muy conocido y también una fuerte influencia para varios artistas, como alguna vez me lo comentaron la gente de Sonrompepera, Chucho Trujillo, vimos ahí un video que sale con este personaje. Sí, estuvimos ahí con el buen Chico, con Macha, Chico Trujillo es la banda, Macha es el vocalista, que es como el que todos conocen, sí, fue hace un par de meses en el C3, la verdad que fue un evento, ese fue el primer evento oficial en el que se presentó Sonido Infamia, estamos ahí mi carnal Retropical y yo y pues la verdad sí fue una oportunidad y una experiencia súper grata en el sentido de pues sí, empezar a que te vean, ¿no? A que otro grupo extranjero vea lo que estás haciendo y que aparte de todo se interese por tu chamba, ¿no? Entonces, pues sí, fue algo bien chingón que se vivió ese día en el C3 acá en Guadalajara. Ok, ¿el C3 es un auditorio? Sí, es un foro, es un foro, un foro como lo fue la Alicia, como lo es el Ilvana, como lo es, sí, es un foro tal cual. Oye, y si tuvieses ahorita la oportunidad de ir a no, pues vas a ir a tales estados de la República, ¿cuáles serían los que te gustaría visitar? Pues mira, afortunadamente ya he visitado la mayoría, pero creo que un reto, más que un gusto, más bien un reto sería visitar Monterrey. Ya este trip de, que pues sí, la cuna, por así decirlo, de la música colombiana y que se le dio ese giro, pues es Monterrey, ¿no? En Ciudad de México o en la capital y en el centro, pues sí suena la música de Colombia, pero Monterrey le dio ese enaltecimiento a nivel ya, pues como si fuera Colombia, ¿no? Entonces ir para allá y más siendo yo acordeonero, pues es un reto, ¿no? Porque pues evidentemente en Monterrey hay un montón de talento y de acordeoneros buenísimos, entonces estaría interesante ir para allá y pues también yo me sirve para ver de qué tan bien o qué tan mal voy, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y pues seguir puliendo lo que estoy haciendo, ¿no? Claro, estaría bueno que se creara quizá algún evento de un mano a mano, un versus de acordonero contra acordonero, ¿no? Sí, pues como lo hacen en las, pues en Cliteral en Colombia, ¿no? Todos estos contiendas del Rey Vallenato e incluso pues hasta en las fiestas, ¿no? De aquel entonces y sí estaría bueno, me entraría, entraría mucho, me entraría mucho el nervio, pero pues bueno, ya estando ahí ya vemos que sale. Claro, siempre para adelante. Oye, ¿y cuáles fueron los obstáculos, las redencillas que te encontraste mismo en Guadalajara cuando empezaste ya a estar en conciertos? ¿Cómo reaccionaba la gente ante tu cumbia? Mira, cuando inició Malamaña sí fue un poquito complicado en el sentido de que siempre hubo broncas por las barras de fútbol, La cumbia villera jalaba demasiado y pues hubo un encontronazo que sonó mucho cuando vino Damas Gratis acá al foro de la mar. Esa bronca ahí derivó muchos problemas para las bandas locales en el sentido de que si queríamos llegar a un foro o a un bar o algo a pedir chance de tocar, no, pues ¿qué tocas? Pues cumbia villera y nos cerraban las fuertes y decían, no, se van a pelear y efectivamente sí pasaba, o sea, la violencia no la pudimos, no se ha podido erradicar del todo de los bailes de cumbia villera, todavía hay, pero ya cuando llega, ya para cuando pasa lo de Calvox, la pandemia acá en Guadalajara aflojó como todas esas fibras duras de la gente a esas herradez o esa idea medio marginal que le tenían a la cumbia y la verdad que la aceptación ahorita hacia las cumbias en Guadalajara está muy, muy, muy chida, o sea, hay muchísimo, muchísima apertura, muchísima gente que quiere escuchar, que quiere ver, que va, que baila y está poniéndose bastante bien, digo, para la etapa ya de Calvox ha sido bastante sencillo aquí en Guadalajara. Oye, y otra pregunta que igual nos llega de una fanática, nos dice, ¿cuáles fueron también los obstáculos de empezar a tocar el acordeón? ¿Se te dificultó mucho? ¿Es muy difícil tocar el acordeón? ¿Nos preguntan? Creo que el primer obstáculo es el dinero, porque no es muy, no es barato. Más o menos 50 talentos. Yo en aquel entonces mi primer acordeón que te digo que compré hace como 10, no, sí, ya 10 años más o menos, o sea, hace 10 años costaba 8500 el acordeón que yo compré, porque también yo ya tenía bien consciente que comprar un instrumento bueno es garantía, entonces sí buscaba un acordeón de gama media-alta, ¿no? Sí, es una inversión y no me arrepiento de esa inversión, pero ese es el primer obstáculo. Sí es complicado, no lo voy a negar, es complicado, hay que dedicarle tiempo y no desesperarse y también saber que desistir, pues, que si es, es, porque hay cosas que como todos los talentos y todas las inteligencias, pues se nos facilita, ¿no? Quizá yo sí puedo admitir que mi inteligencia me dio como para sí poder ejecutar el instrumento y pues bueno, creo que esas dos son las, las, los obstáculos, ¿no? no hay un obstáculo así de tal cual, pues el dinero pues se consigue como quiera, pero pues hace diez años, güey, pues yo tenía veinte, ¿no? Veinte años, ocho mil pesos para un morro, a veces era como de puta madre, güey, ¿de dónde lo saco, no? Ganando mil quinientos pesos a la semana, pues tú dices, güey, de ahí sacarle para los camiones, para comer en la escuela, güey, para un montón de cosas, pues sí, estaba complicado. ¿Y cuál es tu, tu marca favorita de acordeón? Porque pues hay, hay infinidad de marcas, ¿no? Inclusive, eh, pienso que también, eh, yo no he estado muy familiarizado con, con esto de los acordeones, pero pues sí sé que cada marca tiene su propia tonalidad, ¿no? Exacto, una cosa es la tonalidad y otra cosa es el registro, ¿no? La manera en la que, en la que suena, y, pero el acordeón, para mí los acordeones líderes para cumbias y vallenatos, pues es joner, la joner es como que si el, que si te quieres dedicar a la cumbia, cómprate acordeón es joner. Ok, pues ya escucharon banda, si te quieres dedicar a la cumbia, unos joner. ¿Hay en qué, en qué, de qué tonos están, o cómo, cómo? Ay, lo que le llaman, eh, el si bemol, creo que es como le dicen, ese es para vallenatos, cinco let, cinco estrellas, o cinco letras, de una madre así le dicen a ese, eh, fa, sol, este, y creo que mi, esas son las cuatro tonalidades que hay. Ok. En botones, en botones, porque también los de, los de teclas es, es, eh, universal, por así decir. Ok, ¿tú ahorita trabajas con, con acordeón de botones? Con de botones, así es. Ok, ¿cuál es como la principal diferencia, al estar uno con otro? El primero, eh, pues, las teclas, ¿no? Uno son teclas, y otros son botones. Eh, la, la segunda es, el, la formación, de, los acordeones, no, no tiene, por ejemplo, el de, el de teclas es, es como, ascendente o descendente, en el sentido de que vas de do a do, eh, lineal, ¿no? Do, re, ni, paso con sus sostenidos y bemoles, que son las teclas negras, ¿no? Como las de un piano. Y, y en el acordeón de botones no es así, no, no maneja esa lógica, es distinta, ¿no? Eh, y la otra es que los acordeones de teclas, al momento de que tú abres el acordeón, el fuelle es un tono y lo cierras y sigue siendo el mismo tono, tiene el acordeón de botones, ¿no? Si tú aprietas, no sé, una, por decir, o el botón que está en tono do, cuando cierras te da un fa, o te da un ni, ¿no? O sea, entonces, este, esa es, esa es la diferencia y esa es la complejidad que tienen los acordeones de, de botones. Muy bien, pues, también nos gustaría preguntarte, ¿qué sigue, qué sigue para el sonido poderoso de Guadalajara Jalisco? ¿Cuáles son los próximos metas que tiene este proyecto? Pues mira, ahorita cerrar el año con tres sencillos nuevos, vamos a estar sacando cada mes y medio un sencillo nuevo, sacar también las colaboraciones, y pues empezar a pisar ya otros estados de la república, ¿no? Como tal, ahora te digo, vamos a estarnos presentando con Sonido Infamia en Ciudad de México, Puebla y San Luis Potosí, y pues seguir viendo dónde más llevar, pues el mensaje que traemos, ¿no? La reinterpretación de, de, de toda esta movida de, de la cumbia. Y, bueno, eso es este año, ya el siguiente año, pues ya empezar a pisar festivales y, pues ya concretar, pues lograr un LP ya prensado, ya un 12, este, esas serían como las, las proyecciones a futuro que, que tenemos, ¿no? Muy bien, nos encantaría algún día poder estar colaborando, tenerte de este lado de Hidalgo, ojalá que, que lo logremos, pero pues ya, eh, por último, porque pues ya se está acabando el tiempo, como dicen todos, lo que inicia tiene su final, y pues a nosotros nos gustaría tener un final, aquí con este gran proyecto, ojalá, reitero, la invitación de colaborar, próximamente, pero, a ti, a ti te late el fútbol, no te late, crecí en una, crecí en una casa futbolera, mi papá era muy amante del fútbol, y carnal derecho, estudió, para dirección técnica por la Femex Food, y traía ahí un título, eh, por la Academia del Madrid, entonces, pues sí me gusta, pero no soy fanático, como tal, o sea, y te puedo decir, ¿no? si me preguntan a qué equipo le vas, pues digo, le voy al Atlas, güey, pero no, pero no me engrano, ni nada, es como de, ah, ya perdí el Atlas, quedó campeona, chido, pero si un día me invitan a jugar fútbol, ahí sí digo, arre, pues vamos a jugar mucho, la reta, la reta, sí, a eso sí no le digo que no, va, sí, pues un día que por acá le caiga, pues echamos más, en vez de echar el evento, echamos la reta, ¿no? a ver qué tal, a huevo, a huevo, pues bueno hermano, ha sido un gustazo poder platicar contigo, conocer este nuevo proyecto, y pues ya las últimas palabras que les quisiera decir a los fans, un saludo para la tía, para los primos, para los chavos, las chavas. No, pues muchas gracias a toda la gente que apoya mi proyecto, gracias a ti también por invitarme al espacio, y pues es que estén atentos ahí a las redes sociales, que bueno, ahorita manejo solo el Instagram, que es arroba calbox, guión bajo m2, arroba calbox, guión bajo m2, y sigan también el Instagram de arroba sonido infamia, guión bajo mx, por ahí bien vamos a estar haciendo relajos, fiestas, tenemos plan de, pues estar muy activos, ¿no? Al final del día, si uno no se mantiene activo, pues es como si no existiera, y pues bueno, insisto, gracias a todos, gracias por el gusto y el apoyo, y pues aquí tienen lo que se ofrezca también de parte del calbox, pues ahí estamos a la orden. Perfecto, una última pregunta, platillo regional mexicano que no hayas probado, pero que te gustaría probar. ¡Ay cabrón! ¡Híjole! Tenemos aquí el top 3, tenemos que la barbacoa, el calbox, y la comida de allá de la sierra hidalguense, el Sacagüil. Probé el Sacagüil una vez en la Huasteca Potosina, pero me imagino que debe ser diferente. Diferente, claro. Estaría chido probarlo también, la vertiente de la sierra de Hidalgo, pero no sé, podría ser algo más, más de comida yucateca, lo que quizás sí he probado mucho, pero es que no me recuerdo los nombres, pero el Castacán, pero el Castacán, Castacán, porque tampoco he tenido la oportunidad de ir a Mérida, y se me antoja mucho, ¿no? Entonces eso yo creo que eso es lo que sería algo típico, mexicano, que pudiera, se me antoja mucho probar. Pues ojalá que se haga, hermano, y pues con esto concluimos, querido público, querida pública, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos en redes, recuerden, en Instagram podemos encontrarlo como Calvo, también en YouTube, y Facebook. Sí, Calvo también asistamos en Facebook. Súper, pues ha sido todo hoy por esta sesión, amigos, espero que aquí mi amigo Calvo siga, además de los EPs, de los temas que tiene, en mente por sacar, esas metas que se cumplan, ojalá que, pues que mucha, mucha, mucha cumbia, hoy y más años. Gracias, carnal, y pues igual, mucho éxito en este arranque, nuevamente del proyecto que traes, y pues aquí estamos, lo que se ofrezca. Perfecto, pues, hasta la vista, querido público, estamos en sintonía. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!